¡Hola amigos! ¡Los saludos amigos de Riftar con un nuevo video de Nightmare for Speed No Limits para dispositivos móviles y hoy les tengo un auto que yo la verdad estaba muy intrigado por verlo bueno ya para que vean que ya llevaba tiempo de no entrar al juego vamos a empezar este Mercedes AMG A45 es un auto muy muy bonito la verdad es que a mi me gusta bastante he podido ver un par de estos autos por la calle y son autos que a pesar de que son hatchback de que son pequeños llaman mucho la atención y son bien escandalosos aunque ustedes no me lo crean son muy escandalosos tienen un sistema cuando... bueno tienen un sistema la verdad no se de que va pero es escandaloso cuando quiere ser escandaloso y cuando no se controla pero de momento créanme, créanme que para mi es un auto bastante bonito que suena muy bien ya un poco tuneado llega a tener un excelente sonido bueno es un compacto deportivo con mucha potencia si yo fuera tú no me rendiría venga dale caña muchas gracias vamos a probarlo veamos que hay en tienda pro de momento nada nada no sé yo creo que ya la mayoría igual ya tienen este auto ya lo han de tener en el garage yo sé que la mayoría ya lo han de tener en el garage así que vamos a por la primera carrera pensé que me iba a dar algún texto aquí pero no este evento por lo regular es bastante bastante debería de ser bastante corto veamos la verdad es de que no es ni siquiera he revisado ni siquiera... vean que hermosura buenos autos contra los que me va a tocar bueno son clásicos la mayoría este no este no es nada clásico para nada clásico bueno vamos a probar el auto vamos a ver qué sensaciones nos da y después como siempre a buscar la mejor carrera farmeable amigos vamos a ver qué sensaciones nos da vamos a ver... vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que es Bueno, no agarré No agarré bien La última vuelta Porque les soy bien sincero Esta carrera para mí La verdad es que está muy bien Y no sé si es la carrera farmeable Pero quería ver Me dio 3.000 de crédito Me dio 3.000 de crédito No está nada mal Vamos a repetirla Pero antes quiero ver Si es la carrera farmeable Permítanme Voy a revisar Porque se me hace A mí de que es una buena carrera Para poder farmear Y no Hay otra mejor Esta es la segunda mejor carrera Para farmear Vamos a repetirla Justamente me marca Que está entre 3.500 3.800 Yo saqué 3.000 Haciéndolo muy mal Y la verdad De que el auto va excelente Esta carrera por lo regular Es buena para farmear Pero ya ven Aquí me dicen Que hay otra mejor En el grupo de N4S Tidlatán Tidlatán Vean El auto va genial Va muy bien La verdad Me gusta No es de mis favoritos Pero se maneja muy bien Tiene una potencia Me hubiera gustado Que tuviera Me hubiera gustado Que tuviera El sonido Que les he escuchado A este auto Créanme Que me hubiera encantado Poder oír Como suena Cuando lo veo pasar A veces en la calle De momento No me dan nada Para poder comprar Me parece bien Me parece que es justo Me sirve Para poder juntar Mucho más crédito No está mal Vamos a ver En teoría Este auto Es un auto De entrada Pero de gama alta Es un Mercedes De gama muy alta Así que es un auto Hermoso De gama alta Una vez Es un auto Cuidado Espera Sol Espera Vamos a ver Espera Esta Será Espera Espera Ya Espera Espera Buena carrera Había algo que yo nunca había visto Y hasta ahora con este móvil Lo estoy viendo Y es que el auto tirara Tirara el agua En la parte En la parte de atrás en lluvia No lo había visto Pero ya en la cinemática final Eso jamás lo había visto en otro móvil Pero ahora se mira muy bien Y bueno amigos Esta es la carrera farmeable Y si a ustedes les ha servido el video Les ha gustado Por favor dejen un like Compartan Comenten Se los agradeceré Vean que hermosos esos autos clásicos Me encantan El NSX Es el Lotus Son unos clásicos ya Pero se miran preciosos Yo creo que la lluvia va muy bien Yo creo que va muy bien Pero el tema de que tirar agua Atrás de las llantas No me recuerdo haberlo visto antes Confirmen ustedes Si lo habían visto antes Y bueno Vamos a farmear En esta carrera Debería sacar 4000 Vamos a ver Cuanto logro sacar En la primera Y después En la confirmación Para ver Si al fin Saco los 4000 24500 Y después ¡Suscríbete! Ya con lo que ven que hice al final Yo desde ya Les puedo decir que a mi no me gustó para nada Farmear en esta Bueno, no sé A que se deberá, que es la carrera que recomiendan Me gusta más la carrera 1 Pero ya cada quien tomará sus decisiones Ya cada quien Probará la carrera que más le guste A mi me gustó muchísimo Más la 1, vamos a volverle a dar Vamos, voy a volver a probar Porque puede ser de que yo lo hice muy mal En la primera vez Pero no me gustó para nada No me gustó para nada Vamos a ver si llego por lo menos a los 4000 Sería buenísimo Vamos a ver Muchas gracias Pon路 Los 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 At Los no amigos que no logro no logro mantener el ritmo que ellos mantienen el auto va muy rápido vean hace tres mil tres mil trescientos haciéndolo mal eso quiere decir que si es una muy buena cara quiero ver si en la última en el último intento logro mantener el ritmo como se debe porque realmente lo he hecho pésimo yo soy consciente que lo he hecho muy mal vamos a probar espero mantener el ritmo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Bueno vean que estoy a punto de dañar el auto Por eso mejor preferí terminar la carrera Vamos a ver Y bueno Bueno la verdad 3500 va a ser mi promedio en esta carrera No está nada mal Pero si me gustó más la 1 Creo que tenía más posibilidades de farmear en la 1 Así que cracks Si les ha servido el video Si les ha gustado Pueden dejar su like o un comentario Se los agradeceré Muchas gracias por verlo Muchas gracias por apoyar al canal Muchas gracias por apoyar a la comunidad Nos vemos el día de mañana con un nuevo video Y recuerden que estoy respondiendo Todos los comentarios que le hagan a los videos nuevos